Lo tengo a Fernando González en línea, que debe estar en España, así que tengo unos pocos minutos, ahí me dirán cuántos, pero lo quiero saludar. Hola Fer, ¿cómo andás? Soy Macu. ¿Cómo estás, Macu? Muy buenas tardes para vos, ¿no? Yo buenas noches acá, obviamente. Claro, claro. Acabamos de hablar con Sudáfrica también, que ahí aparentemente tiene tres horas más que Argentina. Y bueno, vos terminaste un día de labor. ¿Qué hiciste hoy? Contame un poquito. No, bueno, hoy a la mañana hice radio, después estuve hablando con gente, viendo un poco de información. Y acá en Madrid justamente hoy se celebraron los 40 años de la democracia argentina, con un acto que estuvo muy bueno. Estuvo Rodríguez Zapatero y después hubo algunas personalidades españolas y argentinas, convocada por la embajada argentina, por Ricardo Alfonsín, que es el embajador. Y la verdad es que estuvo muy bien. Se recordó mucho lo que ha sido el arranque de la democracia, el juicio a las juntas y un poco el rescate de los derechos humanos hace 40 años en la Argentina. Es un buen acto, un buen acto aquí en Madrid. Y esta cosa de los españoles, es decir, envidiamos que pudo hacer un juicio. Es un concepto que se vio mucho en la película de 1985 también. Claro. Yo te quiero hacer dos o tres preguntas personales. ¿Cómo es vivir en un país que no tenga inflación, por ejemplo? Bueno, la inflación de marzo fue 3.3% anual. Ah, tienen algo. 3.3% de... Ah, bueno. Algo es algo. Veníamos de un 6%. Después de la guerra llegó a estar incluso el 9% la inflación anual. Están preocupados porque han subido los alimentos. La inflación de los alimentos anual acá está en el orden del 15%. Están muy preocupados. Lo que nosotros en Argentina llamamos la inflación núcleo, los españoles llaman inflación subyacente. Pero bueno, estamos hablando en otros términos, ¿no? En términos de que vos tenés una suba de precios que prácticamente no percibís, digamos. Claro. Muy acotada. Acá se asustan cuando algo aumenta 10 o 20 centavos, ¿viste? Siempre valió la leche, el pan, la gaseosa o un kilo de carne. Siempre valió lo mismo. Entonces, la inflación a los países europeos, y algo parecido pasa en Estados Unidos, cuando sube una cosa 50 centavos de euro, ya se vuelven locos los españoles. Se asustan mucho y también se asustan porque al subir la inflación suben los intereses de los créditos, los intereses de las hipotecas. Pero bueno, hoy una hipoteca en España la podés sacar al 4 o 5% anual de interés. Entonces, para ellos es un interés altísimo, que están acostumbrados al 1 o 2%. El 1% es el doble de lo habitual, pero para nosotros es Disneylandia, ¿no? Poder tener un crédito a ese interés, Macu. Así es como lo viven, con un poco de preocupación, pero estamos hablando de... Los argentinos, y hay muchos argentinos, sobre todo en Madrid, son especialistas en inflación. Nos consultan mucho para ver cómo hacerle frente a la inflación. Y bueno, les explicamos que lo nuestro es mucho más grave, mucho más grave que lo que tiene. Claro, por supuesto. Imagino que si tomaste la decisión de ir a vivir a España estarás contento, pero qué cosas estás extrañando de Argentina. Cuando lees un artículo tuyo, yo que leo los artículos tuyos, es como si estuvieras acá. No sé si no tenés más información allá que acá, pero digamos, ¿cómo vive un extranjero? Vos sos extranjero ahí en España. Bueno, el día a día, primero, vos muy pendiente de Argentina, aparte trabajás en la radio, acá en CNN estás a la mañana. Pero digo, ¿cómo vivís este mundo desde otro lugar? Que vos siempre viviste en Argentina. Mira, la verdad es que España es un país súper amable, Macu. Ya desde el idioma te facilita mucho las cosas. España tiene una familiaridad. Siempre decimos los argentinos, yo lo hablo con mi esposa mucho, con Ana, y sentimos que España es como era la Argentina hace 30, 40 años, digamos. Esa cosa de que había un nivel de seguridad muchísimo más alto, de muy buen transporte público, y en cuestiones sociales, ¿no? Sobre todo el sistema sanitario público es muy bueno, los colegios públicos son muy buenos, tienen una cosa los españoles que han conservado, que nosotros perdimos un poco, en donde los colegios, sobre todo los colegios públicos y concertados, que son semipúblicos, las clases sociales, media, media baja, media alta, se cruzan todo el tiempo. Entonces hay un crisol ahí que nosotros hemos perdido un poco por la grieta y por la diferencia social que hay entre los que más tienen y los que menos tienen. Cuanto más avanza la pobreza, obviamente que eso se deteriora mucho. ¿Qué extraño? Extraño. Racing. Los amigos y a Racing, a Racing. Obviamente lo miramos con mis hijos, todo. Mi hijo va a los exámenes con una camiseta de Racing porque dice que le da suerte en los exámenes en el colegio. Pero bueno, extrañamos la cancha, ¿no? Esa cosa de ir a la cancha y poder disfrutar un poco. Y a ver, España, hacemos asados con los argentinos y eso se mantiene, pero los españoles tienen una cosa, que les gusta juntarse a comer en los restaurantes, ¿no? Unos pinchos, unas tapas, tomar una cerveza. Son muy salidores, pero no invitados. No muy recibidores. No son muy recibidores. Eso es excepcional. Se da de tanto en tanto y cuando ya tenés un grado de confianza, muy importante. Es así. Los sábados, por ejemplo, a mí me extrañó cuando llegué a Madrid que iba y en los restaurantes veía mesas con globos. Digo, ¿qué pasa? La gente festeja sus cumpleaños en el restaurante. Reserva una mesa de 10, de 15, de 20 personas, lleva a sus amigos, lleva a su familia y no lo hace en la casa. No abre la casa. Exactamente. Es una costumbre, es una costumbre, es diferente y tiene que ver con eso, ¿viste? No es que no tengan, son muy agradables y les gusta mucho reunirse y les gusta mucho comer, tomar y departir, pero no en la casa, sino más afuera, en el restaurante o en el bar. Fernando, está muy de moda irse de la Argentina, se han ido un montón de personas. ¿Cuánto tiempo te llevó a vos decidir, a vos y a tu familia, decidir irse de Argentina? Yo tenía el proyecto de hacer una experiencia afuera. Macu, vos sabés que Ana, mi mujer, había vivido tres años en Londres cuando era más joven. Ah, mirá. Y se tenían que dar las cosas, ¿no? Yo soy ciudadano español, aparte de argentino, tengo doble nacionalidad y los chicos míos tienen también nacionalidad española, con lo cual España era el país para hacerlo. Y se dieron, se juntaron, digamos, la oportunidad laboral en el momento que estaba en la Argentina, nos retrasó un poquito la pandemia y el momento. Habíamos hecho un par de viajes así como de prueba a España, nos había gustado mucho Madrid, y bueno, dijimos, vamos ahora, es el momento, lo hacemos y vemos. Yo no me fui ni por toda la vida, ni me fui por seis meses. Es un poco año a año, viendo, adaptándonos, los chicos tuvieron que adaptarse, la más grande a la universidad, el más chico al colegio secundario, y nosotros también, adaptarnos al trabajo, a la actividad. Yo estoy muy relacionado, como dijiste, con Argentina, hago radio, escribo para Infobae, pero la verdad es que estamos contentos y vamos viendo, vamos viendo. Yo en dos años, mis hijos terminan la universidad y el colegio, en ese momento decidiremos qué hacer. No lo considero un exilio lo mío, como si otra gente que tuvo que hacerlo obligado por la cuestión económica o por la cuestión laboral, en el caso mío es una experiencia y la estoy disfrutando mucho. Estamos hablando con Fernando González, periodista que está viviendo en Madrid. La última pregunta es esta, y tenés tres minutos, tenemos tres minutos más de nota. ¿Qué ves de la Argentina? ¿Qué estás viendo? ¿Hacia dónde vamos? El único candidato conocido para presidente es Milley. ¿Cómo estás viendo? Si por ahí capaz que la distancia te hace ver más claras las cosas. ¿Pero qué ves? Los últimos días fueron de tristeza. La verdad es que, digamos, volver a ver la situación del dólar descontrolado, ver la inflación descontrolada. Cuando estás a 10.000 kilómetros te provoca tristeza decir la pucha, no podemos salir, es una espiral, es una situación circular de la cual Argentina no puede salir. La verdad es que te da mucha impotencia. Hablo con mi familia, hablo con amigos que están preocupados, la incertidumbre. La Argentina es un país, yo anoche escribí para Infobá, escribí hoy una nota que habla sobre el vacío de poder, que es una sensación política que es muy complicada. Es muy complicada porque incluso en los peores momentos de la Argentina, en el 2001, por citar algo, la salida de la crisis fue porque había dos dirigentes que uno le juntaba la cabeza al peronismo, que era Eduardo Dualde, el otro a los radicales, que fue Raúl Alfonsín. Y pudieron hacer una asamblea legislativa y hacer una salida democrática. Se pagó con un costo muy caro, la pobreza subió al 52%, la gente sufrió mucho, pero después hubo una salida. Entonces hoy lo que uno ve, como no hay liderazgos fuertes políticos, yo me preocupo por cómo salís de esto, cómo es capaz del vacío de poder. Afortunadamente están las elecciones cerca, las PASO y después las elecciones presidenciales. Y bueno, uno quiere creer que al que le toque ganar al gobierno, a los argentinos que les toque gobernar el país, a partir de diciembre van a poder encontrar la manera de otra vez encontrar la salida. Es eso lo que veo, pero con mucha incertidumbre, con mucha preocupación, porque llevamos ya muchos años de democracia, 40 años como te decía hace un rato, y las respuestas por el lado económico y sobre todo social no terminan de aparecer. Al contrario, la Argentina está siempre un escalón más abajo. No logramos revertir eso, me parece que es la gran materia pendiente que tiene, no solo la política, no solo el empresariado, la dirigencia, sino la Argentina como sociedad. Fernando, muchísimas gracias, te mando un abrazo fuerte y bueno, que gane Racing sábado a la noche. Totalmente, los hinchas de boca nos querrán matar, pero bueno, que gane Racing. Acá estaremos a la medianoche viéndolo como cada semana. Exactamente, un abrazo fuerte, muchas gracias por tus comentarios y por tu participación. Fernando, muy amable. Abrazo enorme, Macu, estamos en contacto, de pronto voy a ir a Buenos Aires y ya nos vamos a ver. Dale, por supuesto, házmelo saber. Gracias, un abrazo, Fer. Un abrazo enorme. Adiós. Bueno, Fernando González, periodista de raza, súper de raza, que está viviendo en Madrid, ahí contándonos un poco su experiencia personal.